Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Bueno, ya estoy harto de tanto ateísmo. Ya me cansé. Vamos a la siguiente pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué? Pregunta Jared Blackit. Así se hace llamar. Jared Blackit. Es el nombre. Dice. Viendo La Paja Episodio 59. Esto es peor que Maritza. Voy a leerlo así. Viendo La Paja Episodio 59. Donde aparece el Capitán América. Venomizado. Ah, es el Capitán América Venom. Que me regalaron. Ah, sí. Sí. Que nada tiene que ver con la pregunta. Entonces, ¿pa' qué putas? Mételo. En fin. Se me vino. Se me vino a la mente. Si Ultrón. En la Iglesia Starquiana. Vendría a ser como el Lucifer. Ya que fue creado por la principal imagen de la religión. Que en este caso es Tony Stark. Puta madre. Pensé que nos íbamos a librar, madre. Yo creo que llevamos como dos o tres programas. De que no hay preguntas de la Iglesia Starquiana. Más, más, más. Bueno, y vos ya tiraste todo tu puta ateísmo con lo del Señor, madre. Entonces, déjame ver cómo respondemos esta, madre. Ok, a ver. Ok. Tienes razón. De hecho, Jared. Jared. Tienes razón. Porque Ultrón fue creado por Tony y por Hulk. Que en teoría son los creadores de todo, ¿verdad? Son los creadores y preservadores de la vida. Y crearon a Ultrón. Pero Ultrón se les reveló y se volvió malo. Que es exactamente la misma mitología de Dios que crea a Satanás. Pero Satanás, Lucifer, Belzebú, se vuelve malo, ¿no? Estamos en lo correcto. Yo no sé quién es Ultrón, madre. Ultrón es la inteligencia artificial que crea Tony Stark. Y Hulk, y luego se revela y se vuelve un androide y se vuelve todo malo, el hijo de puta. Porque es muy malo. Ok. Ese es Ultrón. Bueno, en la versión de la película, en la versión de cómica, hay otras versiones del nacimiento de Ultrón. Pero vamos a enfatizarnos en la película. Entonces, lo que pasa es que la diferencia es que en la película efectivamente logran parar a Ultrón. Es el que tiene como una putada ahí en la frente. Es un androide que él mismo se crea a su propia armadura. Es una obra muy rara. Yo no entendí muy bien tampoco. ¿Y quién es el que tiene una putada en la frente que se la tienen que sacar y que se la sacan? Ese es la segunda opción. O sea, es una de las mayores peladas de culo de Tony. Que después de crear a Ultrón y que pasara toda esa mierda, luego dice, Ay, qué pelada, nos salió malo este androide. Hagamos otro. Entonces, crea a Vision. Ah, ok. Que Vision es el que tiene la piedrita de la mente aquí pegada en la frente, donde está la mente. La piedra de la mente en la frente. Sí. Ok. Pero a Ultrón sí lo logran matar y acabar en la película. Ajá. Dios no ha logrado acabar con Satanás. Todos estos años ahí sigue Satan vivo. Más bien, ni siquiera, a veces hasta ni enemigos son. A veces hasta hacen apuestas. Como lo que pasó en Job. Bueno, es que estoy yo explicándole a este weón. La historia de Job, ¿qué es? Mate, Job me ama a mí, dice Dios. Y Satán dice, no, no es cierto. No, no te ama. Quitale todo lo que tienes, mate. Vas a ver cómo te va a maldecir. ¿Cuánto quiere perder? Le dice Dios. Y apuestan, mate. Dios y Satanás apuestan para ver si Job... Que no hagan, mate, lo hacen mierda. A Job lo hacen mierda. Sí, sí, sí. Porque Dios está haciendo una apuesta con Satán, mate. Sí, 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 sí. Lo hacen, así, mate. O sea, puta, mejor matalo. Sí. No, 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 no. Quiero ver este bicho sufrir. Le mata a toda su familia. Lo hace perder todas sus tierras, las chozas. Le da lepra. Lo deja como un pordiosero en la calle. Y ahí están Dios y Satanás viendo. A ver, ma, ahora sí te va a maldecir. Ahora sí te va a maldecir. Y Job dice, lo que Dios quita. Lo que Dios da, Dios quita. Bendito sea, bla, bla, bla. Entonces perdió la apuesta a Satanás. Era una apuesta, man. Ok, ahí. Entonces la verdad es que Satán no ha logrado acabar con Ultron. No, perdón. Satán. Satán no ha logrado acabar. Dios no ha acabado con Satanás, pero Tony se acabó rápidamente con Ultron. Y la diferencia es que Tony y los demás Avengers solo necesitaron apearse una ciudad. Que fue, ¿cómo es que se llama? Las ciudades. Sodoma y Gomorra. No, 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 no. Los Ángeles. Eh, eh, Sokovia. Sokovia. Ok. Sokovia fue la ciudad esta que levantaron ahí, que luego se despichó y destruyó todo. Ajá. Pero Dios no logró pichasearse a Satanás destruyendo dos ciudades. Sodoma y Gomorra. Satanás no tenía nada que ver con Sodoma y Gomorra. Sí, claro. Claro que no. Los sodomitas pecadores ahí eran influenciados por el diablo. Claro que no. Cualquiera va a decir que donde hay sodomía y pecado y bodas alternas está Satán. En la Biblia no dice eso. Sí, claro. No. Sí. Y por eso fue que Dios dijo, voy a destruir estas dos ciudades. En ningún momento dijo, en ningún momento sale en la Biblia que Dios haya dicho, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque ahí está Satanás. No. Era porque eran las ciudades más pecadoras de la historia de la humanidad. Porque hay personas que están cogiendo en lugares que a mí no me gustan. Exacto. Por lo tanto, voy a despichar esa ciudad porque hay personas cogiendo como a mí no me gusta. Estaba tan puteado de lo que estaban haciendo en Sodoma que a una práctica sexual le puso sodomía. Lo cual me pone a pensar en qué parte de la historia se perdió el registro de lo que se hacía en Gomorra para ya no recordar la gorromía o la gorrogación o lo que sea que se hacía en Gomorra. Pero ahí viene la Gomorrea. Ay, Dios. Es que ya son las 10, ven. La Gomorrea. Ya no vamos a caer más bajo que esto. Yo creo que ya deberíamos cortar esta situación aquí. La Gomorrea. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica, ahora virtual. Dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast. Días después como siempre se ha hecho, tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau! 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 ¡Gracias!